Bueno August, hoy se te dio una final difícil contra también como vos Santiago, subido ya a tercera categoría, te despediste de cuarta con el título de Australia. Me despedí de cuarta de la mejor manera, creo que estoy muy contento, cerré un torneo muy bueno porque no perdí ningún set y los partidos algunos los sufrí, pero más o menos fue en un buen nivel, hoy fue en un buen nivel, un poco errático pero pude sacar las cosas adelante, estuve 4-2 abajo en el segundo, así que bueno, contento porque pude mantener las cosas. ¿Puede ser que te ayude también en el juego de Santi, el palo y palo, poder dar más velocidad a la pelota? Cuanto más fuerte me juega el mejor, pero él no me jugó fuerte, incluso me tiraba a TV que yo hoy no estuve muy bien, pero después a mi tercero le agarré la mano y estaba con más confianza y pude jugar mejor. Fue parejito igualmente, 6-4, 6-4, 6-3, lo cerraste ahí y todo apretado. Sí, de hecho estuve 4-2 abajo en el segundo, casi que pongo 5-2 abajo, parejo y ahí si yo partiera un game quizás se ponía igualado y él me ganaba un set. Físicamente, ¿cómo estás? Estoy perfecto, por ahora bien, algunos valores siempre, el hombro, la muñeca, cosas así, pero con el tiempo se me calma y no pasa nada. Ahora, bueno, ya estás recategorizado tercera, pero ya estuviste probando vos y entre todo bastante bien. Sí, tercera jugué, creo que estoy en el 50% de efectividad, creo que he perdido 2-2, pero bueno, creo que si yo en este nivel puedo llegar a hacer buenos torneos en tercera y quizás en segunda también si se da mejor. La idea es probar también en segunda. Sí, me gusta jugar también en segunda, voy a probar más que en tercera porque en segunda me juega más palo y palo y voy a, ahí juego mejor y me voy a hacer el pueblo mejor en la cancha. Bueno, oh, felicitaciones. Como vos dijiste, la mejor manera es pedirte de cuarta. ¿Crees hacer alguna dedicatoria? Se me dedica a mi familia y a mis amigos. Felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias. Suerte a la tercera. Gracias.